Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo quitar la contraseña de tu celular Xiaomi Poco F5, ¿ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de tu celular. Entrando aquí, iremos hacia abajo hasta contraseñas y seguridad. Le damos aquí en bloqueo de pantalla, nos pedirá la contraseña que tenemos actualmente en nuestro celular, la ponemos, le damos en siguiente y ahora le damos aquí en desactivar bloqueo de pantalla. Le damos, le damos aceptar y listo chicos, ya no tenemos contraseña en nuestro celular, podemos bloquear el celular y a la hora de desbloquearlo ya no hay contraseña, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Pues nada chavales, este fue el tutorial de hoy. Si te ayudé, no olvides poner un me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video tutorial.